El Bautismo del Señor Se manifiesta con el nacimiento de su hijo Luego la manifestación a través de la epifanía Justamente el nombre a todos los pueblos A todos nosotros, a todos los que no estábamos dentro de ese pueblo elegido Dentro del judaísmo Y hoy otra manifestación que es la manifestación a través del bautismo Y esta manifestación es a cada uno de nosotros Porque el bautismo significa asumir la propia responsabilidad en el seguimiento de Jesús Ser bautizado en Jesús significa asumir la propia responsabilidad De hacer un camino de santidad Escuchamos, queridos hermanos, desde el libro de Isaías Estamos en el capítulo 55 Del 1 al 11 Vengan a tomar agua todos los sedientos Y el que no tenga dinero venga también Coman gratuitamente su ración de trigo Y sin pagar tomen vino y leche ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta? Y sus ganancias en algo que no sacian Háganme caso y comerán buena comida Se deleitarán con sabrosos manjares Presten atención y vengan a mí Escuchen bien y vivirán Yo haré con ustedes una alianza eterna Obra de mi inquebrantable amor a David Y así continúa la palabra del Señor Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos Cómo la palabra del Señor Nos anima a asumir nuestra propia responsabilidad Como decíamos El cristiano bautizado significa El que se compromete El que vive El que procura traer esa buena noticia Esa luz Y esa vela tiene ese significado profundo En primer lugar, haber recibido La fe, que quiere decir la adhesión Creer Yo me adhiero a este Jesús Que cambia mi vida Que me hace diferente Pero al mismo tiempo, al adherirme a Jesús Nosotros sabemos que nuestra vida cristiana No es un cuatijáeño Ayer Yo y Dios Yo y Dios Sino que es esa presencia de Dios en mí Que ahora me lanza hacia los demás Pidamos esta gracia hoy En este bautismo del Señor Sentirnos tocados Adheridos verdaderamente al Señor Y en la medida de nuestra adhesión Y nuestro compromiso Que podamos cambiar nuestra familia Y a nuestra sociedad Comenzando por nosotros mismos Y que la bendición del Señor Rescienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!